Bueno amigos, estamos regresando en la transmisión ya muy listos para la categoría 54, llego de 49 hasta 60 metros. Tenemos para facilitar la aplicación de Paso Tracker en Apple o Android, donde deben registrarse para ver todos los participantes y resultados en vivos de la 14ª Mundial de Caballos de Confe Paso 2019. Descargue la aplicación Paso Tracker y será mucho más cómodo para todos ustedes ver los resultados en vivo. Preparados y ya con la lista de participantes de esta extraordinaria competencia, 17 en total, tenemos en planilla, no sé que algún ejemplar o haya salido a última hora o hayan inscrito también a última hora. Diferentes líneas genéticas, tenemos hijas de ensueño, de dulcesueño, de Bribón de San Isidro, de Independiente, de Encanto de la Pirámide, de Bribón, del Quinto Elemento, de Heredero de Jonzef, de Rayo del Sol del Encuentro, Samaritano de Selecta, prestigio de la querencia, demasiado rica la competencia en cuanto a las líneas genéticas. Y vemos nombres que llaman mucho la atención, como la Encantadora, como la Estampa de la Nube, Flor de Azalea, Heredera del Templo, La Fortuna, la Ponderosa Teofilina de Chapala, en fin, va a ser un verdadero deleite ver enfrentadas todas estas magníficas yeguas, haciendo el despliegue de la calidad que cada una de ellas tiene. El anunciador oficial está saludando y arrancan entrar las potrancas, vamos a dejar que el anunciador oficial haga la referencia de cada una de las potrancas que van ingresando. Número 2, Miss Universo, de Florencia, prestigio de la querencia, en fantasía del encanto. Número 3, Descara de Selecta, Bribón de San Isidro, en Campirana. Número 4, Bandera de San Isidro, honor de San Isidro, en Violetera de San Isidro, con el número 5, Ponderosa Teofilina de Chapala, Dulce Sueño de Lusitania, en Ponderosa Cafeína de Chapala. Yo tengo un caballo que entra a la tabla, y usted enamora, con armonía y ritmo en sus pasos, con su elegancia y hermosa cola, es un equinodo sin y noble, con pisada firme y fuerte como un roble, tiene brío, pero es suave y sus cuatro tiempos hoy pone la... Con el número 6, Marbella de Arizona, su Lime segundo de tres soles en Mariluna de Arizona, número 7. Caballo ataca, caballo ataca, que voy a ti, sigue tirando pata. Taca, 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 caballo ataca, caballo ataca, contigo no hay que forzar, tú eras y naciste natural. Número 8, Ave María de Sibel, en Sueño de la Corona, en Curiosa. Número 9, Encantadora de San Pablo, en Canto de la Pirámide en Dulce Danza de la Florida, número 10, Constituyente de las Bermudas, Dulce Sueño de Lusitania en prepotencia, de la Pradera. Número 11, Educada, de doble T, independiente de Don Andrés en Ayaimara, de la Tierra. Número 12, la Parábola de Colores, Samaritano de Selecta, en la Tijera, de DPR. Número 13, Ráfaga de Chula Vista, Prodigio Tropical en Doña Marta del Pórtico. Número 14, Patria Tropical, sublime de Doña Lola, en Amapola de las. Número 16, La Fortuna, Rayo del Sol del Encuentro, en Pretenciosa, J.R. Número 17, Estampa, de la Nube, Tribón de San Isidro, en Lunita del Milagro. Señores Chalanes, llevamos los ejemplares al paso fino, por favor. Señores Chalanes, en movimiento, los ejemplares al paso fino. Paso fino, por favor. Caballo ataca, caballo ataca. En la competencia encontrarás lo mejor de Aruba, Venezuela y también Ecuador. Taca, 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 caballo ataca, caballo ataca. Muy buenas tardes, estamos de vuelta en este es el evento de Potrancas de 49 a 60 meses de edad. De seguro un gran plato fuerte, la calidad de estos ejemplares se están mostrando en esta fase de calentamiento y gracias a Luxo y gracias a Atractivo de la Pirámide. Aquí les dejo con los comentarios de mis compañeros Don Gabriel Jaime Todoro y José R. Ochoa. Buenas tardes, Gabriel. Ya estamos entrando en la categoría de 48 a 59 meses. Vemos un grupo ya de Potrancas en el freno. Demasiada calidad, Don Gabriel Jaime. José, así es. Vemos unas yeguas que teníamos previsto que fueran a entrar en un nivel altísimo como el que se encuentran y así lo vemos. Vemos rodando a la Encantadora con Andrés Rojas que viene de Colombia. Vemos la teofilina con la monta de Jimmy Espino, que no teníamos, teníamos esa inquietud como en tan poco tiempo Jimmy también se iba a adaptar a la yegua, qué nivel le iba a poder dar a la yegua para ser competitiva. Y bueno, también tenemos otra serie de otras yeguas que son extraordinarias porque así sus entrenadores lo hacen ver. Desde que se encuentre Poché, también se encuentren los otros muchachos de Puerto Rico que vienen haciendo grandes competencias, siempre inquieta y la calidad aflora en la pista. Tenemos una potranca de Estados Unidos también, se llama La Parábola, una hija de Samaritano, de bastante buena conducción por nuestro amigo Jonathan. Tenemos a José Díaz en la pista, tenemos una gran calidad. Nos estamos extrañando a la potranca hija de La Pola. Sí, correcto. A última hora, no sé qué pasó, porque no la vemos, no sé si subió de categoría. Ahora mismo es la gran ausente en esta competencia. Bueno, vemos la teofilina a un gran nivel también con Jimmy, vemos muchas potrancas en un gran nivel de colección. También hay una potranca que está montando Luis Mundo, que vino de Colombia, la montada Andrés Rojas, que sale en la misma clase. Bastante buena potranca. Sí, correcto. Sí, es muy interesante ver a Jimmy montando la teofilina. Todos sabíamos de la gran calidad de la yegua, pero teníamos que estaba dando esa ventaja de un cambio de montador tan supremamente apresurada, tomar la yegua y sacarla a la mundial. También conocemos el profesionalismo de Jimmy y la capacidad que tiene para poder traer la yegua en un nivel tope para poder competir en la mundial. También vemos la potranca de Don Jorge Redondo, que está montando Alvin Pérez. No le conozco bien el nombre, pero también le vimos unas presentaciones a Boche con ella extraordinarias. Sí, esa potranca se llama Marbella de Arizona y es la hija de Sublime Segundo de Tres Soles en la Mariluna de Arizona. Bueno, tenemos el plato servido. Esto es un banquete que nos vamos a dar de paso fino. Con la potranca Marbella de Arizona, honestamente, la planilla oficial nos pasa un reproductor como padre, pero tengo mis dudas. Yo conocí a esta potranca de Colombia y sabía que era del caballo Dulcesueño. No tendremos que averiguar qué es lo que ha pasado con la planilla oficial, porque no me parece que hay un error en la inscripción de la potranca. Bueno, en estos momentos los señores montadores se van a la bahía, tienen un ratito para descansar y ya viene la potranca de mayor edad a pasar por la madera para ratificar el paso fino. Volviendo a hablar de la potranca Marbella de Arizona, lo que sí tengo claro es que tiene una madre extraordinaria, hija de Tormento, que en Colombia hizo magníficas presentaciones. Veamos ahora la ratificación de la tabla. Número 2, Miss Universo, de Florencia. Representando a Colombia bajo la conducción de Víctor Moña Rodríguez Carrero. Ví a hacer unas competencias en proceso en Colombia extraordinarias, donde ganó con mucha facilidad su clase. Ví a hacer unas competencias en proceso en Colombia extraordinarias, donde ganó con mucha facilidad su clase. La veo muy mejorada, la veo con la cabeza ahora mucho más bien puesta y muy, muy cambiada. A la vez electa, representando a Puerto Rico bajo la conducción de Jorge Suárez Conde. Gracias. 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 Bueno, esta potranca es hija de una yegua muy importante, la campirana que ya no está. Una yegua extraordinaria. representando a Colombia bajo la conducción de Edwin Román. Una potranca que hasta hace poco estaba en el criado San Isidro, hija de honor de San Isidro, en Violetera de San Isidro. Número 5, Rosa Teofilina de Chapala. Bajo la conducción de Juan Jimmy Espino. Representando a Puerto Rico. Como decimos, se comió la tabla, José. Sí, la vemos en un alto nivel de colección y como siempre estamos acostumbrados a ver a Jimmy Espino, con un manejo impecable de rienda y vamos a escuchar en la segunda pasada. Una yegua que viene de Colombia de hacer gran cantidad de competencias de altísimo nivel, muy ganadora en Colombia. Gracias. Gracias. Bueno, Gabriel, ahí vivimos a la zona de Arizona. Bajo la conducción de Alvin Pérez Danola representando a Puerto Rico. La yegua, hija de la Mariluna, traídas de Colombia hace siete, ocho meses, levantando su nivel cada vez más. Ave María de Sibel, bajo la conducción de Santos Severini, representa a la República Dominicana. Música El mismo criadero de Criadero Sibel, de donde ha salido el último campeón de Copa América, el Corsario de Sibel. Este caballo en sueño, unas crías de un alto nivel. Sí, una apotrancada con muy buena tabla, fluidez, elasticidad. Conducción de Andrés Rojas, representando a la República Dominicana. Bueno, Gabriel, como habíamos anticipado, también un alto nivel de reunión. Andrés es un manejo impecable. La Yegua está haciendo una gran presentación. La hija de la dulce danza de la Florida con encanto de la pirámide, el hijo de Vitral. La Yegua es hermana de atractivo de la pirámide por padre. Correcto. Ahora siendo su llegada a iniciar la segunda tabla. Extraordinaria tabla de esta encantadora. Hay que recordar, José, que esta Yegua nació para las pistas en el alto nivel, ahora en la reciente Feria de las Flores, donde fue la gran campeona. Y de ahí surgió el negocio para traerla a Puerto Rico, a la mitad, pero a República Dominicana. Criadero Luxo, entrando en la era de las altas velocidades, en la contemporaneidad del paso fino, enmarcar una tendencia de exigencia. Luxo. Constituyente de las Bermudas, la hija de dulce sueño de Lusitania en prepotencia de la pradera. Aquí viene el alto trancado de colores. Representando a los Estados Unidos de América, bajo la conducción de Jonathan Rodríguez. La pirámide, cruzando fronteras para alcanzar nuevos retos. Criador de grandes campeones que en nuestro camino cambió la historia. La pirámide, debutando en las pistas de la decimocuarta mundial. Esta fue la presentación, ratificación de la yegua que monta Jonathan Rodríguez. La parábola, hija de Samaritano de Selecta en la tijera. Número 13, Ráfaga de Chula Vista. Representando a Puerto Rico, bajo la conducción de Alex Zapata. Presentación de Ráfaga de Chula Vista, hija de Prodigio Tropical, por Doña Marta del Pórtico. Número 14, Patria Tropical, representando a Puerto Rico, bajo la conducción de Juan José. El duende, un hijo de oculto de la serranía en Tempestad de la Serranía. Un sueño, una idea y hoy una realidad. El duende. Presentación de Patria Tropical, la hija de Sublime, Doña Lola, en Amapola de Las, montada por Juan José Rivera. Representando a Puerto Rico, bajo la conducción de Rafael Dume. La Fortuna, hija de Rayo del Sol del Encuentro, en Pretenciosa JR. Número 17, Estampa de la Nube. Representando a Puerto Rico, bajo la conducción de José Díaz Rodríguez. Hacienda Torres, dedicada a la crianza y venta de caballos de paso fino en los Estados Unidos y en República Dominicana. Hacienda Torres. Ratificación del andar para Estampa de la Nube, la hija de Bribón de San Isidro, en Lunita del Milagro. Monta José Díaz Rodríguez. Bueno, Gabriel, yo creo que ya ahora todas quedan en la bahía y pasan a ratificar o a repetir tablas las que necesiten. Sí, José, es una competencia donde ya por la edad de las potrancas y la alta calidad de potrancas fogueadas, es completamente muy difícil que vayan a sacar ejemplares por no estar en su andar. Habrá algunas mejores que otras, pero lo que es el andar del paso fino, creo que todas están sin problema. Harán de pronto una escogencia en un F1 para ya escoger un grupo de llevas importantes. Pero la ratificación del andar creo que está casi quedada. Estamos llegando todos ustedes directo y en vivo desde el Coliseo Roberto Clemente en la ciudad de San Juan de Puerto Rico. Sintos, dícenos por guieecuestretv.com, por guieecuestretv en YouTube y en Instagram, guieecuestretv. Utilice nuestro hashtag, una mundial para la historia y le pone la cabecita del caballo al final, porque venimos con sorpresas y premios para todos ustedes. Estos eventos, gracias al esfuerzo conjunto de Producciones Guía Ecuestre y Franza Agencia, llegan a ustedes por el apoyo de Hacienda Selecta, Bessilut Collection, Criadero Luxo, Hacienda Torres. Gracias también al Duende, Hacienda Liriano, Criadero La Pirámide, Tijuana's Bar and Grill y La Sierra Rancho Criadero, junto con Autocentro Toyota. Bueno, ya vienen las potrancas, parece que no van a repetir tabla ninguna, como habíamos hablado. Pasa la primera potranca a recorrido indigual. Amigos. Y con 59 meses de edad, es una hija de heredero de John Seven Nefertatis, de JH. Su abuelo materno, Tormento de la Virginia. Su criador, Yacira González Meléndez, propietario, confesor Lasalle. Bajo la conducción de Serafín Benique, y representando a la Isla del Encanto, Puerto Rico, con el número uno, presentando su prueba individual, heredera del templo. Ladies and gentlemen, this is exhibitor number one, heredera del templo. Registered under the FCCPR, owned by Confesor Lasalle. She is out of heredero de John Seven Nefertatis, de JH. She's a granddaughter of Tormento de la Virginia. Her breeder is Yacira González Meléndez, and the exhibitor, Serafín Benique, representing Puerto Rico. Ahora, y registrese y vea todos los participantes y resultados en vivo de la décima cuarta mundial de caballos, paso confe, paso 2019. La competencia encontrarás... La competencia encontrarás... ...lo mejor de Arupa, Venezuela y también Ecuador. ¡Taca, taca, 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 caballo ataca, caballo ataca! ¡Republica, Dominicana y Puerto Rico, las islas hermanas con can... A su prueba individual con el número 2 Miss Universo de Florencia Con un registro caballgar CBG325432 Y con 57 meses de edad es una hija De prestigio de la querencia en fantasía del encanto Su criador, criadero Florencia Su propietario, Alianza Equina del Caribe Bajo la conducción de Víctor Moña Rodríguez Carrero Y representando a la República de Colombia Con el número 2 en su prueba individual Miss Universo de Florencia Ladies and gentlemen, this is entry number 2 Miss Universo de Florencia She's owned by Alia Sana Equina del Caribe And is registered under caballgar She's out of prestigio de la querencia en fantasía del encanto She's a granddaughter of Cariño de Luisa Te E Her breeder is Criadero Florencia And today she is being presented by Víctor Rodríguez Representing the country of Colombia Llegó la hora de demostrar tus cualidades en esa gran mundial Tú eres un caballo fino, tienes linaje para triunfar Gran espíritu y corazón, de nacimiento eres campeón Vamos juntos tras la presea, estamos listos para el batallón Burden todo el batallón TEMONTO 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 Gabriel, una potranca muy mejorada, lo que habíamos hablado hace un rato. Cuéntame de esta potranca. José, esta potranca fue un poco criticada por la posición de cabeza y que en algunas ocasiones no sonaba muy fina en sus comienzos, pero hoy le vemos esos dos detalles muy corregidos y en un nivel extraordinario. Vemos una potranca como si hubiera sido programada para llegar a esta feria en este extraordinario nivel que la vemos en el día de hoy. Con el número 3, Véscara de Selecta. Con un registro FCCPR20-004016 y con 57 meses de edad. Es una hija de Bribón de San Isidro, en Campirana. Su abuelo materno, Dulce Sueño de Lusitania. Su criador, Criadero La Ilusión. Su propietario, Ventura Núñez. Bajo la conducción de Jorge Nicolás Suárez. Y representando a Puerto Rico con el número 3 en pruebo individual, Véscara de Selecta. Selecta. Registered under the FCCPR owned by Ventura Núñez. She's out of Bribón de San Isidro and Campirana. Her grandsire is Dulce Sueño de Lusitania. Breeder is Criadero La Ilusión. And today, she's being ridden by Jorge Nicolás Suárez. Representing Puerto Rico. El campeón del pueblo es un caballete. Esa es la actitud. Juntos a ganar esta gran mundial. Eres especial. Ancaqueta al caminar. A ti te gusta trabajar. Eres vivo y tranquilo. Electriciante y muy atractivo. Eres es el que rivera. Yste. Yste. Y te gusta trabajar. Dingo. Yste. Comenzando su prueba individual Con el número 4 Bandera de San Isidro Con un registro FCCPR 20 00 33 19 Y con 56 meses de edad Es una hija de honor de San Isidro En Violetera de San Isidro Su abuelo materno Bribón de San Isidro Su criador, criadero San Isidro Su propietario Rafael Delgado Bajo la conducción de Edwin Román Y representando A Puerto Rico Con el número 4 Bandera de San Isidro En su prueba individual Ladies and gentlemen This is entry number 4 Bandera de San Isidro Registered under the FCCPR Owned by Rafael Delgado She's out of honor de San Isidro En Violetera de San Isidro Her grandsire es Bribón de San Isidro The breeder es Criaderos Tuve la oportunidad de sacarle A una feria de las flores Una potranca muy interesante De grandes dueños en Puerto Rico Si una potranca hecha Completamente en el criador San Isidro Con madre criada en San Isidro Padre criado en San Isidro Con el número 5 Ponderosa Teofilina de Chapala Con un registro FCCPR 20-00-95-19 Y con 56 meses Es una hija De dulce sueño de luz Y también ponderosa Cafeína de Chapala Tormento de la Virginia Figura como su abuelo materno Su criador Criadero Chapala Su propietario Jorge Valdivieso Bajo la conducción De Juan Jimmy Espino Y representando A la Isla del Encanto Puerto Rico Con el número 5 Se presenta Ponderosa Teofilina De Chapala Ladies and gentlemen This is exhibitor Number 5 Ponderosa Teofilina De Chapala She's registered Under the FCCPR And is owned By Jorge Valdivieso She's out of Dulce Sueño De Lusitania Y Ponderosa Cafeína De CH Her grandsire Is Tormento De La Virginia And her breeder Is Criavero Chapala Today She's presented By Juan Jimmy Espino Representing The country Of Puerto Rico Si era una potranca Que permanentemente Estaba disputando Los grandes campeonatos Y bajándose Con las mejores Lleguas de Colombia En las ferias más grandes Muy buena carrera Trae esta potranca Para la cortada Que tiene Bueno, mis amigos Ya está de lado La sorpresa Algunos de ustedes En el chat Lo dijeron Que nos une Con gran orgullo Y alegría Para compartir En los comentarios A partir del día De hoy Un hombre Una leyenda Un hombre Dedicado De a caballo Y que ha dado Toda su vida A favor De un deporte Y sobre todo En el área Que se desarrolla Como montador Preparador Y manejador De los deporte De Puerto Rico Nos acompaña Don Yamil Cruz Ayala Que se une al equipo A quien damos la bienvenida Y deseamos Que disfrute Esta nueva oportunidad ¡Gracias! Una yegua muy fluida Una yegua Que va en lo que va siempre Pareja En su andar Con una cabeza Quieta Bien colocada Y Que da mucha armonía A todo el conjunto De lo que es la yegua Muy buena presentación La potranca Ponderosa teofilina Y de muy del estilo De Jimmy Esta potranca Y creo que Va a estar En los puestos Tan pronto Se termine Esta competencia Marbella De Arizona Con un registro FCCPR 20 doble cero 36 19 Y con 55 meses Es una hija De sublime Segundo De tres soles En Mariluna De Arizona Tormento De la Virginia Figura como Su abuelo materno Su criador Criadero Arizona Su propietario Jorge Redondo Bajo la conducción De Alvin De Alvin Pérez Danola Y representando A Puerto Rico Con el número 6 Marbella De Arizona Bueno en la planilla De inscripción Hay un error Esta yegua Es hija del caballo Dulce Sueño Por la yegua Mariluna De Arizona Viene El criador Arizona De Río Negro Adquirida por Don Jorge Redondo El año pasado Y que ha Desde que vino A Puerto Rico Ha subido enormemente Su nivel Y hoy cuenta Con Alvin En una extraordinaria Competencia Como la que le ha tocado Esta potranca Es entrenada En Puerto Rico Por José Rivera Juan Poché Al tener Poché Dos potrancas En el mismo grupo Le toca a Alvin Con el gran compromiso Y la gran amistad Que tiene con Jorge Redondo Gabriel De sacar la potranca Y no dudo Que están haciendo Una bonita presentación Es una potranca De mucha calidad Y con una madre Extraordinaria Yo Conozco desde Muy potranquita La madre de ella Y también De mucha calidad La madre de ella Es hija de Tormento De la Virginia En una hija De Viribón De San Isidro En una feria La Flores 2018 Esta potranca Hice una gran presentación Muy bonita Y ahí fue que Le pusieron el ojo Que grandes Calidades De potrancas En este grupo Gabriel José De hecho Una calidad inmensa De potrancas Buenas Faltan todavía Pasar algunos A ese recorrido Pero son muy buenas Todas Desde el temprano Se sabe que sigue Las 14 potrancas Pasaron En la ratificación Del paso Sin dejar La menor duda De ninguno De los jueces De que andaban Eran potrancas De paso fino De ahí Se va desgranando Por su calidad Por su arreglo Pero indiscutiblemente Su criador Su criador Criadedo Cibel Su propietario Salvador José Jiménez Taveras Bajo la conducción De Santo Severini Representando A la República Dominicana Con el número 8 Presentando su prueba Individual Ave María De Cibel 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 Hugo Pineda, y ahí la entrenó mucho tiempo en el Criadero San Isidro a Lirio, y la potranca pues fue vendida, y hoy aquí está en Puerto Rico representando a Colombia. ¿República Dominicana? La República Dominicana, más correcto. Una potranca que hizo una muy buena presentación en Barranquilla, en la feria que tuvo lugar a principios del año, y allí fue donde más se destacó, y fue la que la impulsó. Potranca de un hermoso color, potranca negra, con una trasera, muy bonita, y está montando, como nosotros cariñosamente le decimos, cani, un salán que se ha desarrollado muy bien en Santo Domingo y en Colombia. ¡Qué fluidez, qué belleza de pasos hemos visto en varias volaciones del sueño de la corona! Y esa solidez de los colores, los tren posteriores, un tren del mismo corte, indiscutiblemente está dejando una gran descendencia a este magnífico reproductor. El número 9, encantadora de San Pablo, con registro, Adopaso, G-004437, y con 53 meses, es una hija de encanto de la pirámide en Dulce Danza de la Florida. Su criador, Juan Pablo Ramírez Hoyos, su propietario, Hacienda Bermúdez, representando a la República Dominicana, con el número 9, encantadora de San Pablo. Ladies and gentlemen, this is entry number 9, encantadora de San Pablo, registered under Adopaso. El número 9, encantadora de San Pablo, con el número 9, encantadora de San Pablo. Una yegua caserosa, se acaban muchas ferias consecutivas, y no la vayamos desde las flores y aquí la tenemos. Es un espectáculo lo que estamos viendo. Se le facilita mucho hacer ese bonito espectáculo, hacer un 8 pausado, con una circunferencia perfecta por el paso tan corto que tiene, y que prácticamente estamos en una yegua caminando en un solo punto. Y resaltar, resaltar el gran manejo que le ha dado Andrés Rojas a esta potranca, la ha llevado a un alto nivel. Andrés se ha desarrollado en Medellín. Yo creo que Andrés ha sido uno de los montadores más consistentes ahora mismo en Colombia. Y el manejo que ha dado esta potranca es de resaltar, y para mí, mi respeto a José Andrés. Don Mícalo Bermúdez, propietario de Hacienda Bermúdez, República Dominicana, es un criador de larga data, de muchas historias, en el nivel de calidad que siempre ha tenido y le ha distribuido. No, Yamil, esta potranca en sus comienzos me tocó ir por allá a dar unas moviditas una semanita, su mamá es extraordinaria, me cuenta mucho de su abuela, la mamá la conocida, montó unos días, me parece una yegua de cría espectacular, y esta potranca desde pequeña se le ve esa calidad. ¿La madre es hija de quién? De dulce sueño, la dulce danza. Ha llegado unos pasos exquisitos también. Por papá esta llegó a las hermanas del caballo atractivo, ¿no? Sí, es hija de encanto de la pirámide, el hijo de Vitral. Cabe resaltar también que el caballo encanto trae una cosa que tenemos que resaltarla, es que el caballo encanto es hijo de Vitral, es una hija de capuchino, y esta hija de capuchino es hija de una yegua pura, hija de Don Jumbo. Tenemos genética de Puerto Rico. Raza puertorriqueña. Muy interesante eso, muy interesante. Una lateralidad en los pasos muy espectacular, con la combinación de dulce sueño, tenemos aquí la... Y el Vitral. ¿Sabe usted la alegría de la yegua? ¿Le gustan los aplausos? ¿La manera como coloca sus orejas? ¿Se deja de ser una serpentina que luce mucho? Y que esto es lo que yo llamo una yegua de pista, porque todo lo que sucede en la pista le va gustando y la va haciendo crecer en su rendimiento. Y con una reunión que más sería imposible. Vamos a escuchar a la encantadora de San Pablo en la madera. ¡Vamos! 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 Impresionante la colección de esta yegua, Gabriel. Sí, es una yegua de esas que se dejó reunir muy bien, con una marcación muy exacta, y con la elegancia, la alegría que ella despierta. Recoge mucha simpatía de parte del público por la espectacularidad de su paso, su, digámoslo así, también una yegua muy compensada, de una isocronía que la va a ayudar mucho en la definición, cuando tenga, seguramente hay que ser comparada con otras de las yeguas que están en la competencia. Aquí vemos la combinación también de la lateralidad, de los rescates, de los pasos. Aquí vemos la combinación con la diagonalidad quizás de los dulcesueños, y esa armonía que esta potranca puede lograr. ¡Vamos! ¡Vamos! La prueba individual que ha hecho Jimmy en la teofilina, la que hace Andrés en esta yegua encantadora, la que hace Moña en la Potrán Camiso Universo, creo que nos va marcando una pauta definitiva hacia los premios de la competencia. Acabas de resaltar la intensidad de Tampo Tranco. En el año pasado, con un registro pasopista PPT, 3'45, 6'57 y con 52 meses. Es una hija de dulce sueño de Lusitania en prepotencia de la pradera. Figura como su abuelo materno, Éxtasis. Su criador y propietario, criadero Las Bermudas. Bajo la conducción de Luis Mundo y representando la República de Colombia con el número 10, constituyente de Las Bermudas. Están con los pies con excelencia y presentes en la 14ª mundial con repartión en 2018. Esta es una mundial para la historia de mi pueblo y la acompaña. ¡Vamos! y sigue tirando patas ¡Taca, taca, 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 caballo, taca, caballo, taca marcando un paso definido se vea que se ha corrido ¡Taca, taca, 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 caballo, taca, caballo, taca, caballo, taca, caballo, taca ¡Oh, yeah! ¡Porque mi cabeza, mi cuaco alzada, somos la belleza! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Suscríbete al canal! ¡Taca, taca, 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 9, 7, 8 Y con 51 meses de edad Es una hija de Samaritano de Selecta En la tijera de DPR Su criador José González Su propietario Lisandro Martínez Representando a los Estados Unidos de América Y con el número 12 Presentando su prueba individual La parábola de colores José Yamín no nos podía faltar En una competencia tan interesante como esta Una buena hija de Samaritano Muy bien conducida por Jonathan Rodríguez Haciendo gala de un diseño de equitación casi perfecto en la silla Que hace lucir muy bien esta finísima potranca Que se ve como decimos con mucha clase Cabos delgados, buenos aplomos Y con mucha finura y mucho picante La madre de esta potranca es... Gabriel La tijera ¿Hija? De sucesor de la sierra De sucesor de la sierra Son caballos de Rubén Hijo del caballo Marcapaso Sí, correcto Aquí vimos el cruce ahí de Samaritano con nietas de Marcapaso Vamos a resaltar que es un caballo bien rescate Inclusive se decían rescate A sucesor Quiere decir entonces que esta potranca Atrayendo a Samaritano Terremoto 3 Esta potranca es rescate de punta a punta Terremoto vitral, vitral rescate Y que esta potranca por parte de padres Caiga rescate y por parte de la madre también Muy interesante la línea de rescate Resaltando las fictas de fondo Ahora mismo viendo Y como anécdota les puedo contar Que conocí tanto esa línea Que las buenas de rescate eran las alazanas Las alazanas Sí, la finura, la espléndida La margarita, la fragancia, la novela Y así han sido las de Marcapaso también Sí Doña Petra Por favor Hablábamos fuera de cámara De la suavidad de los rescates La quietud de Anca Vemos reflejado en esta potranca también eso Indiscutiblemente una potranca de mucha finura Muy suave Y como digo Muy bien montada por Jonathan Rodríguez En esta ocasión Iniciativa su prevención Ráfaga de Chula Vista Con un registro Propaso PP-18 799 Y con 51 meses Es una hija de prodigio tropical En Doña Marta del Pórtico Carmesí de la vitrina Su abuelo materno Su criador Juan Rivera Su propietario de Hacienda Chula Vista Bajo la conducción de Alex Chaparro Representando a Puerto Rico El ejemplar con el número 12 Fue excusado de la competencia Por encontrarse fuera De la modalidad juzgada Agradecemos Su participación Ladies and gentlemen This is number 13 Bráfaga de Chula Y del señor José Valentín Y se desarrolló mucho en el área oeste Esa área del área oeste Y Alex Chaparro es un muchacho joven Montador de esa área De buen conocimiento Llevaba mucho tiempo montando en esa área Y yo creo que uno de los muchachos más capacitados del área oeste Para entrenar un caballo Y yo creo que uno de los muchachos más capacitados del área oeste Vemos en estos momentos también el Cayo Tormento de la Virgínia reflejado en los movimientos de la yegua Vemos toda su genealogía también reflejada en la forma que camina esta potra La hacienda Torres a la hacienda de los caballistas Presentes en la mundial Representando a nuestra tristolor A su prueba individual con el número 14 Patria Tropical Con un registro propaso Fepe-15-585 Y con 50 meses de edad Es una hija de sublime de Doña Lola en Amapola del Az Su abuelo materno Criador Tropical Paso Fino Su propietario Héctor Morales Bajo la conducción de Juan José Poche Rivera Y representando La isla del encanto Puerto Rico Con el número 14 Patria Tropical La yegua Patria Tropical Una hija de sublime de Doña Lola En Amapola del Az El Az recuerda en un caballo que estuvo donde David Castro hace unos 13, 14 años Hijo de Vitral y le llegó Aleluya La yegua Aleluya Muy completa Hija de cancionero En la yegua bendimia Hija de Gran Maitamao No Gabriel Vemos también La línea de rescate Por el Az Por el Vitral Vemos el caballo también Vitral en Maraquero Y así también vemos los movimientos de esta podrán Cada vez Quietud De Anca Le vemos unas condiciones Para ese grupo Hizo un extraño Y ha sido retirada Expulsada la número 14 La primera que ha salido del grupo Que ha sido una cosa interesante Ningún ejemplar ha sido retirado por no estar en la modalidad Si no La fortuna Con un registro Propaso Doble P-19-877 Y con 49 meses Es una hija de rayo del sol del encuentro En pretenciosa Tota R Cautivo de la plegaria Su abuelo materno Criador Y propietario Hacienda Santa Clara Héctor Pérez Bajo la conducción Bajo la conducción de Rafael Dume Y representando A Puerto Rico Con el número 16 La fortuna Presentando prueba individual Ladies and gentlemen This is entry number 16 La fortuna She's registered Under Propaso She's owned by Héctor Pérez Hacienda Santa Clara She's out of Rallo del Sol del Encuentro And Pretensiosa Cota R Her grands are Cautivo de la plegaria Breeder is Hacienda Santa Clara And today She's presented by Rafael Dume And they are Representing Puerto Rico Number 16 La fortuna Impresionante Por parte de Madre Por la espiga Y cayó bien, bien enrasado Sí, esa era la raza Del Criador El Encuentro Bueno, como dije anteriormente Vemos reflejados Los movimientos de Tártaro En ellas Muy Tártaro Claro Como dicen en Colombia Lo que se hereda No se hurta Esa es la definición de la línea genética Es que cuando los reproductores son dominantes Transmiten a sus hijos unas grandes características Estampa 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 de la nube Con un registro FCCPR 20 00 22 17 Y con 49 meses de edad Es una hija de Bribón de San Isidro En Lunita del Milagro Portal de la Luisa Su abuelo materno Criador Criador Hacienda La Nube Su propietario El Pidio Núñez III Batista Bajo la conducción De José Manosanta Díaz Rodríguez En representación de la Isla del Encanto Puerto Rico Y con el número 17 Estampa de la nube Ladies and gentlemen Our final entry Completing Their individual test Potranca hija El caballo Bribón En la yegua Lunita Así que Familia de la yegua Josefina Se dedica Tocando base en la casa Siempre espera uno mucho De una potranca de estas Siendo hija de la yegua Lunita Con la finura del caballo Bribón Genéticamente de entrada Ya es un ejemplar De mucha importancia El desarrollo La armonía de su fenotipo Pues deja ver Que se trata de una yegua De gran nivel De mucha finura Y bueno Esperemos Que pasa en la definición Lo que pasa es que Tienen un grupo Muy muy bravo Para competir Vimos esta potranca En otras ocasiones De potranca en proceso Ganó varias veces En Ponce Está digamos que Acomodándose en el freno Acaba de subir la categoría La potranca Y como te digo Cuando la apuesta está tan dura Hay que mostrar credenciales Hay que mostrar credenciales De nombre no se puede ganar Entonces La competencia se hace Aún más interesante Esta era la última Gabriel Sí, esta es la última potranca Del grupo Esta era la última potranca De hacer el recorrido José, como hablábamos ayer Hoy todas las ejemplares De alta calidad Que se presentan Por ejemplo En esta mundial Son ejemplares De muchísima raza Entonces Tener raza Tener un buen manejo Tener un buen entrenador Un buen entrenamiento Tiene que ser una sumatoria Una tras otra cosa Para poder llegar Al escalafón máximo Es muy, muy difícil Conseguir un primer puesto En una competencia Como esta Ayer recalcamos Lo que es la genética Primero La genética De las madres Las abuelas Luego Los padres Pero no tan solo los padres Las madres de los padres Están haciendo Un gran papel Aquí en esta mundial Desde el primer grupo Lo vimos de esa manera Y en esta competencia Se está abriendo el reflejador Porque hemos hablado De líneas Digamos rescate Digamos Líneas dulces sueño Por parte de madres Padres Y en muchos casos Que hablamos Hablamos de las abuelas Maternas y paternas O sea que Vemos la genética Que está formando Parte integral De lo que es La competencia Y muy importante Resaltar El gran manejo Que estos chalanes Le están dando A los animales Gabriel La gran educación La gran rienda La gran doma Hay que resaltarla Porque el esfuerzo Que han hecho Para estar aquí En una mundial Y presentar Esos caballos A un alto nivel Que ahora Yo le voy a decir Ahora es que va a empezar La competencia Gabriel Ahora es que Están las comparaciones Y ahora es que Va a empezar La competencia Como tal Si Yo creo que Con la experiencia Que tienen los montadores Que hay Está también En saber regular Un ejemplar Por bueno que sea Porque tú puedes ir A ir dando todo Pero si llegas A esta parte Y ya Llegan las comparaciones Que muchas veces Se hacen exigentes Se te puede ir La competencia En cualquier momento Por falta de Saber regular Tu ejemplar Eso es así Hablamos En el momento Las herramientas Que dan El F1 El F2 Creo que En la tarde De ayer Dimos que En este punto Ya es muy poca La comparación Que hay que hacer Porque ya Cada uno de los players Se acomodó En el nivel Donde va Ahora son detalles Pequeños detalles Cuando salgan de la bahía Los jueces te dan Una miradita Hay veces que no pasan De la segunda Esquina Porque ya la tienen Bastante definida Solamente ayer En una sola ocasión Tuve una comparación Del resto Todas las competencias Se decidieron Luego del recorrido Individual Sí, pero yo entiendo Yo entiendo Choyita, Gabriel Que esta competencia De hoy No hay algo todavía No hay un final Yo creo que Aquí no hay un caballo O una potranca Vamos a decir Que tú digas La veo arriba La veo ganar Yo creo que En este evento La cosa está un poquito Como que dura Sí Y te digo que Que hay por lo menos Tres potrancas Que merecen Que se les vea algo más Dos Número cinco Número seis Número nueve Y número diecisiete Dos Cinco Seis Nueve Y diecisiete A los demás participantes Les agradecemos Haber estado con nosotros Algunas En sus zancas Dejaron ver Algunos detalles El desplazamiento El ángulo De sus aplomos Posteriores Deja detalles Por mejorar Pero Estamos de acuerdo Hay cuatro ejemplares Que tienen que ir A verse Nuevo Porque Es muy Muy difícil Decir de buenas A primeras Que podría ganar fácilmente Una sobre la otra De la otra Ahora ellos tienen Varias herramientas Luego del F2 Para hacer una comparación Puede ser los cuatro Cambios de dirección Para ellos Para ellos poder analizarla Un poquito más Y luego Puede darse también El paso Por la tabla Dos veces Ya en estos momentos Entran todas las podrancas De la bahía En full Como decimos Y como Y como vemos Ahora si hay que sacar Todas las armas Para romper aquí El hielo Salieron las yeguas Que nosotros Estábamos hablando Que podrían ser Las yeguas Que sin duda alguna Iban a estar Disputando El gran escalafón Vimos a Moña Salir en Miss Universo Como un avión A Jimmy No menos En la teofilina Andrés por supuesto Que la yegua De mayor colección Se queda atrás Con la Con la encantadora Reuniéndola Y mostrando Su nivel máximo También vemos Que sale José Díaz Va en la estampa También En el grupo De cinco yegos Que han dejado Los huesos Creo que hay Tres potrancas A comparar Vamos a esperar Que es lo que dicen Los huesos Pero Creo que así va a ser La yegua Que hay en carga Víctor Creo que es La mejor vez Que la he visto Gabriel Sí Una potranca Que como te dije Se venía acomodando Muy joven Y en Colombia Hizo Dos o tres procesos De Con mucho ritmo Muy rápida Pero Le faltaba Algo de colocación De cabeza Pero La potranca Es de un De una pisada Un ritmo Demasiado Demasiado Con demasiada calidad Y Ya la potranca Ha ido acomodándose Y la veo Cada vez mejor También Jimmy Trajo a Teofilina En un nivel Bien alto A competir Y Ya sabemos Andrés Cómo está la yegua Encantadora ¿Qué nos puedes decir? Por mi experiencia De verdad Que soyista Gabriel Veo Como que van a comparar La potranca Teofilina Con la potranca Encantadora No creo que De ahí De esas dos potrancas Quizá hay un poquito De espacio Pero yo veo Esas dos potrancas Demasiado Un alto nivel Y de mucha calidad Y la veo Haciendo unas Pruebas de dificultades Que hicieron Muy buenas Y para mi Que las veo Ellas dos comparando Y a mil Hay pruebas Que favorecen Más a un ejemplar Que a otro La colección Como hablábamos En el ocho La potranca Encantadora La puede favorecer Pero el ritmo De la teofilina Y la quietud De anca Y la fluidez Que hace en la tabla Creo que la hicieron Ver mejor En la tabla Va a ser una definición Bien pareja Con argumentos Por cada juez Que tienen que ser Bien convincentes Para poder Decidir Cuál es la mejor De las dos potrancas Creo que cada una De ellas Tiene unos atributos Muy grandes Y estos atributos Son los que las van A catalogar A ellas De su puesto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que pasa aquí Parece que la competencia Ya es historia Puede ser O puede ser Que le estén entregando Los dos o tres números Que quieren comparar Pero lo que vemos Hasta el momento Vamos a ver En esta competencia Iniciaron 17 ejemplares Terminaron 5 Recibamos O despidamos Mal bien Estos 5 ejemplares Que próximamente Serán Coronados Del primero Al quinto puesto Con un fuerte Y caluroso aplauso Y mucha atención Señores Esto solo Empieza a ponerse bueno A partir de este momento Mucha atención Con lo que viene Porque esta es Una mundial Para la historia Ladies and gentlemen Thank you so much For joining us From the comfort Of your home Via www.guiaecuestra.com And I know That you're tuning in La encantadora Hubiera prendido Los ánimos Y las tribunas Si los jueces El otro grupo Está Los jueces No están Para tratar De hacer espectáculos Sino para juzgarlas Entonces Muchas veces Tienen una potranca Ya ganando Sobre la otra Y si van A ponerlas a voltear Pueden complicarse En ellos mismos Pero Estoy de acuerdo contigo Esto se trata De un espectáculo Que hay que Poner a A trabajar Las yeguas Se lo traigo al deporte Vamos a cambiarlo Un poco como al baloncesto Es como yo fuera a ver Aaron Laker Y tuviera LeBron James Sentado en la banca Y lo pusieran a jugar Yo creo que el público Aquí Pagó una taquilla Pagó Una estadía De cuatro días Y esto es mucho Cristal no lo vemos hoy El domingo Lo podemos ver Así es El domingo Lo podemos ver Pero hubo Había aquí Taller material Para uno decir Estoy aquí Vi una gran feria Vi una gran feria Porque la potranca Teofilina Extraordinaria Ochoita La potranca Encantadora Extraordinaria Y la potranca De Víctor Mostra Yo creo que Yo personalmente Te digo Gabriel Que me quedé Con las ganas A veces uno Debe quedarse Con las ganas Y muchas veces También como decía Gabriel Los jueces En momentos Cuando ya tienen Sus razones Básicas Para el juzgamiento Y hay una decisión Porque debemos Recordar Que por reglamento Dos de los cinco jueces Deben entonces Tres de los cinco jueces Gracias Deben de solicitar Esas comparaciones Entonces Esa otra parte También debemos Tenerla en cuenta Cumpliendo el reglamento De confepaso De competencia En esta mundial A veces Es muy válido Lo que dice Yamin Pero Hay que ir Manteniendo el rumbo De lo que es La reglamentación Si nos vamos Con la línea De pensamiento Que hemos visto Anteriormente Vemos La yegua Encantadora Muy intensidad También muy alta Yadí Alice Colón Elizabeth Ocasio La figura ocho De la potraga Encantadora Fue espectacular Yamin Y tú tienes razón En algo Esto es un deporte Su Explica El resultado Del juzgamiento El honorable Henry Beltrán Señoras y señores De demostrar Tus cualidades En esa gran mundial Tú eres un caballo Fino Tienes linaje Para triunfar Gran espíritu Y corazón De nacimiento Eres campeón Vamos juntos Tras la presea Estamos listos Para el batallón Señoras y señores Tengan ustedes Muy buenas noches Esta es la categoría Que corresponde A las yeguas Entre los 49 Y los 60 meses Indiscutiblemente Un grupo Importante Un grupo Donde Desde el inicio Cuando ingresan Los ejemplares Encontramos Un grupo parejo Un grupo homogéneo Con muy buen nivel De calidad Tienen el derecho Para realizar Su recorrido Su prueba individual Todo el grupo Que ingresa Y luego de eso Observamos Analizamos Y encontramos Que en estas Cinco yeguas Cuando los cinco jueces En su formato En nuestro formato Número uno Registramos E identificamos Estos cinco ejemplares Fueron Aquellos que mantuvieron Una Gran tonalidad Un gran nivel De claridad Y de definición En el andar Con muy buen recorrido Con muy buena prueba Individual Fueron las yeguas Que indudablemente Marcaron diferencia En el grupo general Tenemos un gran grupo En el que todos Vieron y hicieron Su trabajo Pero Hicimos Estos cinco Top mares En nuestro F1 Estos top mares Estos son Claridad Smoove Rhythm Y cadencia Del mismo modo Ha sido tan claro El examen Que han presentado El nivel De calidad Que hemos podido Apreciar En estos ejemplares Con su Excelente presentación Con gran disciplina Con gran orden Con gran arreglo Que no hubo necesidad De hacer pruebas De comparación Pruebas adicionales Con lo observado En el recorrido inicial Fue Suficientemente Ilustrativo Para tomar La decisión Final Pongamos en movimiento Por favor La yegua Que porta El número 6 Una yegua De buen nivel De reunión De un bonito estilo Una yegua ágil Pero observamos Que la yegua En algunos instantes Nos cambia de ritmo Ella en su parte posterior Se hace asimétrica En algunos instantes No mantiene La misma secuencia No tiene por supuesto El conjunto De las otras cuatro yeguas Pero es una yegua Que tiene elementos De rapidez De reunión Y eso En esta oportunidad Le hace merecedora A la cinta Del quinto lugar Muchas gracias Sí señor Corresponde A esta yegua Número 17 El cuarto lugar Su fenotipo Su bonito estilo Indudablemente Que tiene un buen puntaje No tiene El nivel de rapidez No tiene el nivel De energía En la pisada De las otras Tres yeguas Que la superan Pero es una yegua También de un buen Nivel de calidad En esta oportunidad Se hace merecedora La cinta Del cuarto lugar Y vamos viendo Como en la medida En la medida En que vamos ascendiendo En la tabla De premiación Vamos encontrando Ejemplares Con mayor rapidez Con más frecuencia En la ejecución De los cuatro tiempos Por laterales Del paso fino Con más timbre Y con un mejor ritmo Pongamos en movimiento Por favor La yegua Que porta el número dos Observemos Comparada con las dos yeguas Que acabo de mencionar Esta es una yegua Más ágil De muy bonito estilo Buena expresión En sus manos Buena agilidad Y elasticidad En su parte posterior Con buena mecánica Con compensación Pero con energía Y firmeza En la pisada En el conjunto Por supuesto Que da ventaja Ante dos yeguas Que en términos De su condición De fenotipo Y de su agregado Por manejo Le dan Una ligera ventaja Esta yegua Es merecedora En esta oportunidad A la cinta Del tercer lugar Mare with number two A great mare Great quality Great presentation Great headset Great phenotype What's the difference Between the mares That goes above them Is the mare That has More ability With the trainer More Didn't need Enough aids From the other trainers And the quality Of the horse Pongamos en movimiento Las yeguas Que están al fondo Los ejemplares Número cinco Y número nueve Por favor Indudablemente Que son las yeguas Que hacen superioridad En el grupo Observemos Su energía Observamos Su rapidez Los estilos Yeguas De muy bonita mecánica De buena disciplina De buen orden Con buen recorrido Buena prueba individual Con muy buena tonalidad Cuando pasan Cuando pasan Por la madera Pero indiscutiblemente Hay una yegua Que desde el inicio De la categoría Hasta este instante Donde las vemos En este momento Una yegua Que mantiene Una muy buena ubicación En la posición De su cabeza Con gran reunión Una yegua fina En todo instante Con muy bonita mecánica Con una gran suavidad Una yegua Que no ha vacilado No ha dado un traspiés En ningún instante No amplía El ángulo Que se forma En su garganta Sino que mantiene Esa reunión En todo instante Tanto en su ubicación De su cuerpo De su cabeza Como en la ejecución De sus miembros Indudablemente La yegua Que por reunión Expresión de finura Suavidad Y gran prueba individual La hace merecedora La cinta azul De primer puesto Me refiero a la yegua Que porta el número 9 Cinta de segundo puesto Para la yegua Que porta el número 5 Los dos mares en el final Número 9 Y número 5 Dos grandes mares Dos grandes mares Pero qué diferencia Entre uno de ellos Hay uno con más Más sostenible Más cadencia Más sostenible Más sostenible Más sostenible Más sostenible Más sostenible Y por esa razón Número 9 Primero puesto Número 2 Número 5 Vimos la decisión De los señores jueces Señores y señores Se ha quedado La tabla No encontraron Razones de comparar Ellos Vieron los recorridos Un topo trancas De alto nivel Se vuelven a encontrar El campeonato Ahí tendremos Otra oportunidad De verla Competir Rantificó Lo que hizo La yegua En las flores La yegua Encantadora Los jueces La pinura El reunimiento De la potranca El pulimento Los jueces Lo vieron así Y yo creo que Pues Hay que respetar Las decisiones Yo creo que Fue tremenda competencia Así que ya Estas dos potrancas Para el domingo Para el gran campeonato Yo creo que Junto con la que Viene Ya en adulta Y en intermedia Va a ser un campeonato Que no es No apto para cardíacos Así es Una muy bonita competencia Lástima Que nos quedamos Sin ver A la flor De azalea Que finalmente No pudo entrar Pero Estas Yeguas Que entraron Al marcador Pues Hicieron gala De la De la categoría Y fue Una Digámoslo así Una competencia Muy bonita Entre la Encantadora De San Pablo Y la teofilina Ponderosa Vamos a ver Que Sigue con ellas Para el gran campeonato Pero Con toda seguridad Que van a ser Extraordinarias El desempeño También El domingo Todo así Gabriel Soita ¿Qué tú me puedes decir De Juan Pablo ¿Cómo estará? Juan Pablo Imagínate El pueblo de Manizales Completo La ciudad de Manizales Y todo su criadero Él con esa yegua Allá La madre La potranca Juan Pablo Debe estar Que pasado mañana Sabemos Cómo está Juan Pablo ¿Qué datos De algunos Datos del hospital Podrías decirnos Cómo se encuentra? Creo que Es un aficionado Como nosotros Que nos vivimos A los caballos Y él está feliz Su familia Están felices Allá Hasta los perritos Están felices Están felices Están seguros Es muy importante Que una yegua Que haya ganado Una feria Como la Flores Y que haya surgido En esa feria Haya ratificado Hoy en la mundial En Puerto Rico Su calidad Su desempeño El rodaje A través de toda La competencia Y haya podido Salir victoriosa Venciendo A una yegua Extraordinaria O a un grupo De yeguas Extraordinarias Como los que Le ha ganado Sí, sí Una bonita Competencia El nivel De entrenamiento El nivel De genética Todo el nivel Impresionante Aquí están Todos Todos los aficionados Vuelto el loco Con las dos yeguas Puedo ver En las pantallas Que no fue Una decisión Unánime Oh El juez Camacho Le dio Segundo lugar A la encantadora Y primero A la yegua Teofilina Los otros jueces Sí le dieron Primer lugar A la teofilina Perdón A la encantadora Un muy 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 buena Competencia La teofilina Honestamente Digo A mí Me parece Que Estuvo Muy Muy cerca De Tan interesante La competencia Gabriel Ochoita Que La yegua Que ya Quinto puesto Fue la última En la última Feria Aquí en Puerto Rico Quedó gran campeón Así es Así es La calidad De una mundial Es Ha venido La oportunidad De hacerle La primera Madera A esta potranca A mucha Ochoita Tenía Dos meses Hace Empezado Y desde el primer Día Que tocó La madera Quería Hacer Esto Gabriel Y Ya Increíble Mira las orejas De la potranca Que bueno Le gusta Lo que está Haciendo Una potranca Con un tren Posterol Muy bonito Y acompañada De un gran Penochico Cabeza Cuello Es muy importante La conformación De los caballos De la lengua Demasiado Si tú ves Cuando ella Estaba haciendo El Ocho y sale El Ocho Iba como tranquila Y cuando el público Le aplaude Pone las orejas Para adelante Y como quien dice Yo estoy aquí Y voy a imponer Mis condiciones Y hace una Competencia Extraordinaria Bueno Gabriel Ahora Vamos a pasar A la categoría De potros De 49 A 59 En la clase Del paso fino Vamos a Pedirlo Para unos Pequeños comerciales Vamos a hacer Un pequeño Break comercial Agradecido De todo el apoyo De Hacienda Selecta Becilu Criadero Luxo Gracias también Hacienda Torres El Duende Y Rafael Chiqueteve Les invitan A que recargue El treguito La soda La picadera Que en breve A paso fino Firme Inseguro Regresamos En la ruta De la décimo Cuarta mundial Con Con Fepaso 2019 2019 Gracias por ver el video. 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 En Hacienda Torres, trabajamos con la firme intención de proyectar el caballo de paso fino. ¡Suscríbete! A lo largo de nuestra historia, hemos cosechado múltiples victorias y campeonatos en los shows más importantes de los Estados Unidos. Entre los que destacamos en 2016, ser campeones nacionales con aniversario de LM. En 2018, ser campeones nacionales con la tertulia de LM. Y en los nacionales del 2019, obtener el primer lugar en todas las competencias en las que participamos, más el campeonato en hembras con la patrona de JH. El primer lugar en yeguas de 4 años con Martinica del Encanto y los dos campeonatos reservados con los ejemplares de 3 años, la reina de JH y Poseidón de JH. Siendo este último, el potro revelación que ha cautivado al público por reunir todas las cualidades del prototipo reproductor del caballo de paso fino. Poseidón de JH es el reproductor de la era moderna, que congrega en su sangre a profeta, capuchino, resplandor, pedregal, retorno y capitán, entre otros. Expresando de ellos la belleza, finura, nobleza, rapidez y precisión que exige el paso fino del futuro. Abrimos nuestro potencial genético a los amantes del paso fino mundial, convencidos de que nuestra semilla aportará el mejoramiento genético y desarrollo de este apasionante andar. Hacienda Torres Nos comprometemos a hacer las cosas bien, a trabajar arduamente para superarnos, a valorarnos como equipo y a darlo todo por él, a tener humildad y aprender de las victorias y de las derrotas. Ese es nuestro compromiso, porque el fruto de Hacienda Selecta siempre elevará nuestro nombre. Y el de la tierra, que nos vio nacer. Porque el paso fino es nuestro patrimonio y nuestro mejor. Por amor, porque heredamos de la ciudad, construimos excelencia. Hacienda Selecta Hacienda Selecta Comprometidos con la excelencia Oculto de la serranía Por tu mecánica perfecta Firmeza en la pisada Contundencia en el paso fino Y la nobleza de tu corazón Hoy te llamamos El caballo del pueblo Oculto El criadero la M de Puerto Rico Presenta a Hechizo de Luna Caballo campeón y comprobado reproductor en Colombia Los Estados Unidos y Puerto Rico Posee los rasgos deseables en el paso fino Hermoso fenotipo Hermoso fenotipo Brío Mancedumbre Potencia, firmeza y suavidad en su pisada Acompañados de una genética inmejorable Hechizo de Luna Ahora en República Dominicana Una de las yeguas élites del paso fino internacional Un ejemplar con grandes virtudes en aplomos Alimento Velocidad Energía Naturalidad Suavidad y armonía La quinta sinfonía La yegua que representará a todo el pueblo dominicano Poniendo nuestra bandera tricolor por lo alto Interpretando con su andar La quinta sinfonía del paso fino Hacienda Liriano Todos tenemos nuestras obsesiones Eso que nos lleva adelante Lo que nos inspira Lo que nos define Porque el instinto es el inicio Como una tormenta que se avecina La sentimos antes de verla Escuchamos a la distancia Respuestas de la grandeza Una vez más Son los campeones La sentimos antes de verla 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 La sentimos antes de verla